AAAAAA Mierda, eso si dolió mucho Oh vaya, hola que tal Mi nombre es Walton y les traigo un nuevo video En esta ocasión les anuncio Una nueva serie, si ya se Tengo dos pendientes Como es el caso de Wafia Lost Adventure De esa madre ya ni me acordaba XD, y por el otro lado está Christel de Multiverse of Darkness Que aún no tiene fecha de estreno Jaja, pero bueno, entrando al tema Como antes mencioné Esta es una serie nueva la cual lleva De nombre como, Pendejoland XD Si un nombre tan patético Para una serie de Youtube, pero es Lo primero que se me ocurrió Y también tenemos nueva intro oficial Para el canal y de la nueva serie Solo miren esta atrocidad Si, como pudieron ver, es una mierda Pero bueno, solo eso les quería Avisar, y cabe recalcar que También pueden aparecer en esta serie Tanto con lo del concurso Como también a petición suya Pero eso si tampoco se amontonen Porque lamentablemente muchos No podrán aparecer Bueno, eso fue todo el video Sé que estuvo corto Pero es lo único que tengo XD Bueno hasta luego tubis Los veo en un siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!